MÚSICA MÚSICA El escenario está muy nuevo porque lo hicieron para estos juegos. Pero no hay que saber coger bien las curvas, aguantar un poquito más las curvas porque si nos aceleramos podemos salir mal en las curvas o caernos o que nos pase algo malo que la competencia y hay que prevenir y hacerle caso al entrenador. MÚSICA Fue una prueba muy difícil ya que había muy buenos concursantes, más que todo por el oriente. La prueba se planteó que éramos tres participantes por la delegación. Teníamos que salir a picar faltando diez vueltas y ya el que aguantara hasta el último pues con el remate. Gracias a Dios pues se me dio a mí aguantar hasta el último y no, y muy bien porque es una más para mí. MÚSICA MÚSICA Esperamos que en estas competencias nos vaya muy bien para poder representar a Antioquia. A mí parece que es un orgullo representar a Antioquia. Mis compañeras y yo estamos entrenando fuertemente, queremos pues representar a Antioquia y llegar allí. MÚSICA MÚSICA Pues yo creo que va a ser muy duro ya que los campeonatos nacionales, interclubes, siempre se destacan ciertas personas. Entonces pues yo creo que hay que tener mucha mente porque eso es lo más importante en este deporte. MÚSICA Soy antioqueño, toda la vida, a de la chagua, a de la chagua, a de la chau, chau, chau. Soy antioqueño, toda la vida, y por Antioquia hay de morir.